Crónica de dos masacres anunciadas, así decidimos titular esta columna sobre lo que sucedió en Estados Unidos durante este fin de semana. En primer lugar, el sábado en El Paso, con un saldo de 22 muertos, un ataque, con un claro sesgo racista y anti-inmigrante, deja, por supuesto, a toda una localidad, una localidad fronteriza, absolutamente conmocionada. Y además, involucraría o podría involucrar acciones del propio gobierno de México. Y por otro lado, en menos de 14 horas, un nuevo ataque en Dayton, Ohio, perpetrado también por una persona de menos de 25 años, que asesina a nueve personas, entre ellas su hermana. Vamos a revisar algunos datos que explican por qué hablamos de una masacre anunciada. Masacres que se han venido dando en los últimos años y desde aquella masacre de Columbine, recuerdan ustedes, donde entraron a una escuela secundaria, alumnos de esa escuela y, por supuesto, conmocionaron al país entero. Esa masacre por la que algunos culpaban a un cantante de metal industrial, a Marilyn Manson, y que, sin embargo, se repitió con otros nombres en otras escuelas en todos estos años y, por cierto, con mayor frecuencia. Estos son algunos de los datos que hablan sobre la aportación de armas en los Estados Unidos y los teroteos masivos en ese país. Los estadounidenses tienen más armas per cápita que los residentes de cualquier otro país. Se estiman más de 250 tiroteos masivos según las categorías del Gun Violence Archive y según Small Arms Survey durante el año 2019. Son tiroteos en los que muere más de cuatro personas. Por supuesto, se esperaban declaraciones del presidente Trump, vinieron esas declaraciones, habló en contra.